Pablo, buenas noches. Obviamente es un resultado que golpea mucho, sobre todo porque se vio un Managua muy distinto a los últimos tres partidos que habíamos visto. ¿Cuánto afecta la contaminación alrededor del partido? El hecho de tener que enfrentarse a un rival superior, de jugar en su casa, de jugar con un árbitro hondureño. Bueno, el formato de CONCACAF es así. Ya sabemos que siempre como equipo humilde nos iba a tocar esta condición. Ellos han tenido un ritmo más. Teníamos que hacer un partido perfecto para poder sacar un resultado positivo y bueno, ahí quizá el primer gol viene precedido de una falta, pero después de ahí no podemos decir nada. Ellos han jugado a un ritmo superior. Nosotros hemos intentado apurar nuestras opciones y conforme el partido se ha abierto, a ellos les ha convenido más porque es su estilo de juego. Hemos intentado dar la cara hasta donde hemos podido. Es una lástima este resultado, pero nos queda como aprendizaje y siempre buscar el lado positivo. ¡Gracias! ¡Gracias!